Señor, por favor, un saludo especial para Televisa Mexicali. Un saludo bien, Chirindongo, para Televisa Mexicali, de parte de Lagrimita y Costel. Que aquí estamos en los premios de la radio, Lagrimita, Costel, sí, Lagrimita y Costel. ¿Cómo se sienten en esta alfombra rodeados de gente tan importante, que todos los han tenido ustedes en sus programas? Pues han ido allá a cantar, bien a todo dar, los hemos pasado bien chilos y ahorita ya con ya puros amigos, pasándola bien, Chirindongo. Perfecto, muchas felicidades. Que Dios les bendiga y gusto saludarte, qué bueno, gusto saludarles a todos.